Un ambiente muy complicado, un ambiente muy pesado, lo que se vivía en el equipo y nada, uno como futbolista lo vive día a día, cada entrenamiento, cada partido la verdad que era un ambiente complicado, yo creo que no hay que buscar culpables a veces le echamos el peso a otras personas, a veces la gente no conoce este tipo de tema y bueno, también hacerles saber que nosotros somos los que vivimos día a día, cada partido, como te digo y bueno, espero que sea un cambio positivo y nada, así que ya no hablar más de este tema y dar vuelta a la página y pensar lo que va a hacer el Tigre prácticamente. ¿Era insostenible ya el camerín, la interna de Kevin? Sí, como te digo, hay cosas que ya no se puede callar, era un ambiente muy pesado, muy complicado y bueno, así que bueno, un cambio positivo y ahora dar vuelta a la página, no hablar más de esto y pensar lo que va a hacer el Tigre, que tenemos un partido a pocos días. De la noche a la mañana el cambio se nota, Kevin, hoy con alegría, que se yo, lo reciben de buena manera. Sí, la verdad que esto siempre caracterizó a Always Ready, uno siempre tiene que disfrutar el entrenamiento, el partido siempre siendo responsable en todos los aspectos y bueno, ahora pensar como te digo plenamente en los partidos la verdad que tenemos calidad de jugadores y estamos bien convencidos que los grupos son los que logran los objetivos, los contenidos.